Un avance importante en alas de la paz social, se firmó un acuerdo para que se pueda trabajar, máximo en un fin de semana tan largo. Y bueno, se pidió una mesa de trabajo, vamos a mejorar algunas cosas que nos exige el sindicato y firmamos un acta de acuerdo en la cual nos vamos a comprometer a cumplimentar los requisitos, o sea que no son muchas cosas, pero bueno, nosotros estamos de acuerdo en las dos partes para continuar con el servicio y en aras y mejoras de los orientados. ¿Se puede saber qué es lo que les pide la UPA? No, es salario, es salario, es realmente el tema de la mejora de salarios y ese era el tema más ubicante, así que ya firmamos un compromiso, ya se abonó el salario y ahora hay que dar algunas mejoras como pago por cajero y todas esas cosas que realmente lo vamos a instrumentar. Digamos que todo lo que se hizo fue por esto, ¿esto era lo que estaba exigiendo la UPA? Claro. ¿Esto querían paralizar la empresa? Exacto, sabemos positivamente que el cuarto día Avel legalmente es el día de pago, pero bueno, se va a intentar mejorar todo para evitar todo tipo de conflictos. Mario, ¿cómo se hace para mejorar la empresa? ¿Qué es lo que han pensado? La empresa estamos prácticamente ya en un todo de acuerdo, estamos hablando de distintas alternativas y ya calculo que en el fin de semana largo vamos a avanzar y va a haber un aporte de vehículos, lo que pasa es que no es fácil resolverlo en cuestión de horas, porque esto no es construir un vehículo que nos lleva 10 días. ¿A partir de una fusión sería...? No está descartado, no está descartado nada, o sea, todo es en beneficio del usuario, todo lo que podamos hacer va a ser en beneficio del usuario, únicamente, o sea, lo que tengamos que hacer lo vamos a efectuar para que el usuario tenga un mejor estilo de viaje, así que no está descartado nada, o sea... No se puede hablar, entonces, ni de fusión es la venda. No, eso está descartado, eso está totalmente descartado, lo que sí, realmente lo que queremos es mejorar los servicios, así que nada. Muy contento por arribar a un acuerdo, se regularizan los pagos de todos los trabajadores de Río Paraná, vamos a tener una mesa de trabajo en conjunto y la Unión Trampea de Automotor Seccional Mar del Plata, en pos de la paz social en Tandil, viendo que hay un feriente de semana largo, ayer con buen criterio decidimos levantar la medida de fuerza. Es lo que le podemos decir y no tenemos que agregar más nada, recién la semana que viene... ¿Hay que llegar a este punto casi de paralizar la empresa para pedir este cumplimiento en estas cosas? Y bueno, a veces, lamentablemente hay que llegar a un extremo, ¿no es cierto? Los pagos no se estaban realizando, pero bueno, ahora el sector empresario tendió que hay que cumplir con las normas del convenio colectivo de trabajo y normas de seguridad y higiene. Yo lo que le puedo decir ahora, la semana que viene cuando trabajemos otra vez en la empresa, tendremos alguna que una otra vez. ¿Le llamó la atención este apoyo de los trabajadores a la empresa? ¿Este compromiso con la empresa? No, para nada, es entendible, son trabajadores de Tandil, la empresa de Río Paraná, 99 años de antigüedad, no nos sorprenden. Bueno, lo acaba de decir el secretario gremial, se arribó un acuerdo, esto nos dio el margen para empezar a trabajar un día antes y ya la empresa está en movimiento, los trabajadores también y estamos, la verdad, estamos bastante tranquilos ahora que empezó el movimiento, ¿no es cierto? Y hay un compromiso de la empresa, del empresario recién dijo, lo único de esa descarta es la venta, después se evalúan un montón de posibilidades en pos de mejorar, digamos, los servicios, la atención. Sí, yo no te puedo hablar en nombre de la empresa. ¿Se ha hablado algo de esto? No, con nosotros no, con nosotros no, yo no puedo hablar en nombre de la empresa, ya te digo, sí en nombre de los trabajadores que anoche estuvimos reunidos, que nos brindaron el apoyo total y la verdad que eso nos desconforta y también, más allá de las diferencias que hemos tenido, agradecer a los muchachos de Mar del Plata por la buena predisposición a mantener este conflicto, ¿no es cierto? ¿Pusieron un plazo para cumplimentar esto que se le exige a la empresa? Los plazos seguramente los va a poner el Ministerio, no nosotros. ¿Qué plazo? No te sabría decir, porque eso se va a estar publicado. No te sabría decir, porque eso se va a estar publicado.